Y bien, como sabemos, hay una huelga que se tiende a radicalizar en el sector salud y al mismo tiempo, pues, estaría... estamos a portas de una reforma importante en ese sector. Estamos con la Ministra de Salud, Midori Dijavich. Ministra, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, comencemos rápidamente con el tema de la huelga, porque esta huelga se sigue agravando, digamos, y ellos sostienen, en buena cuenta, que no se ha cumplido con un compromiso, que es el de dar la nueva escala salarial, que eso estaba fijado para el mes de marzo, la comisión que se formó multisectorial debió haber entregado eso en el mes de marzo, según el acta que se firmó el año pasado, y que ya estamos, bueno, en julio y no hay tal escala salarial, entonces se ha lanzado la huelga. ¿Cuál es la respuesta o la explicación que puedan dar ustedes? Sí, bueno, muchas gracias. Un placer estar aquí. Sobre ese tema, volver a recordar que la ley de presupuesto, el año pasado, el año pasado, en un artículo, manda la constitución de una comisión justamente multisectorial para elaborar una nueva escala salarial, es decir, hacer una reforma remunerativa. Quiero señalar que esta iniciativa en la ley de presupuesto fue una iniciativa del Ejecutivo, es decir, hacia mediados de año. O sea, ya era parte de la propuesta del Ejecutivo revisar las escalas salariales, pensar en la política remunerativa. Cuando el Congreso acoge esta iniciativa, le da a esa comisión 180 días, que se vencen ahora en agosto. Yo quiero señalar que una cosa muy diferente es hacer una reforma remunerativa que dar un aumento o un bono. Hacer una reforma remunerativa como la que estamos ya finiquitando supone ir en varias direcciones. Primero, ordenar. En el sector salud, como en otros sectores públicos, hay un gran desorden de las remuneraciones. Una remuneración básica muy pequeña, que se ha mantenido congelada, y después una serie de normas de diferente rango que han ido tratando de paliar el hecho de que esa remuneración básica quedó estancada. Entonces, se han ido inventando una serie de conceptos muy desordenados, sin conformar una política. Entonces, un primer objetivo es, en base a todo este desorden, ordenar la remuneración fija. Y eso ha tomado tiempo. Buscar la información, ver los diferentes casos, en fin. Ahora, ¿pero por qué entonces, a la hora de firmar el acta de acordar, pusieron marzo como fecha? Es decir, ahí se equivocaron por completo. Fueron demasiado optimistas. Había una aspiración de que eso pudiera ser rápido. Sin embargo, la cantidad de trabajo que esto ha supuesto ha requerido más tiempo. Y es en ese sentido que después, en diciembre, cuando el Congreso aprueba la Comisión, luego de un debate, se estima que una reforma bien hecha requería, por lo menos, estos seis meses. Además, la reforma no es solamente remunerativa, sino que esta, a su vez, forma parte de una reforma más grande, integral. Y yo debo decir que el propio dirigente de la Federación, en un artículo que él luego escribe, reconoce 180 días como el mandato del Congreso. Pero quiero regresar a la complejidad de la reforma remunerativa. Entonces, necesitamos ordenar, sincerar, todos estos conceptos diversos que han ido surgiendo. Y han ido surgiendo en un patrón muy desigual para el personal de salud médico y otros profesionales de la salud que trabajan en las regiones. Porque tenemos un diferencial importante entre el personal que está en Lima y el personal que está en regiones. Este primer ordenamiento supone, entonces, una nivelación de los que menos ganan. Y eso tiene un efecto importante, no solamente sobre el tema de la equidad y hay igual trabajo, igual remuneración. Tiene un efecto muy importante en términos de que todo el mundo se concentra donde están los mayores salarios. Es decir, en Lima, o las capitales de las regiones. El nivelar esto va a ser mucho más atractivo, entonces, ir a trabajar fuera de Lima y desconcentrar la fuerza laboral, digamos, al personal, que constituye uno de los fenómenos más diagnosticados en el Perú respecto a recursos humanos. Todos están concentrados en Lima. Y además en los hospitales. Y en los hospitales. Entonces, eso es un primer tema. Un segundo tema que también ha sido en materia de discusión y análisis técnico por expertos, en fin, ha sido la constatación de que las escalas, las escalas salariales de todos los profesionales son muy chatas. Entonces, la diferencia entre el primer nivel y 25 años después son mil soles. Mil soles. Mil soles. Entonces, abrir eso, tender a abrir eso para que efectivamente haya una carrera y tenga sentido, puedes hacer evaluaciones y tener méritos para ir pasando. Eso supone subir los sueldos a los niveles medios y altos. Así es. Y eso constituye un poco la remuneración fija, que son estas escalas predeterminadas, en fin, con diferentes niveles. El otro elemento de la política remunerativa que a mí me parece en particular importante es la remuneración que estamos llamando bonificaciones, que es una remuneración al cargo o a la plaza, no a la persona. Es decir, si un médico, una enfermera, en fin, de cualquier otra profesión o personal de salud, apuesta por las zonas alejadas y de frontera, la atención primaria y no la hospitalaria, zonas de emergencia, tendrán una bonificación sustancialmente superior a los que se quedan en las ciudades. También, y este es un elemento muy importante, una bonificación que tenga que ver con el desempeño de la institución. Ah, claro. Entonces, poder definir indicadores para cada nivel de complejidad, indicadores que tengan como eje central la atención que damos al país. De acuerdo. Si se cumplen esos indicadores, entonces habrá una bonificación para las personas que han contribuido para ese resultado, ¿no? Bueno, pero los dirigentes de la Federación Médica no saben acaso que se está llevando a cabo todo este esfuerzo de construcción, de diseño de un nuevo sistema, que eso no se puede hacer a la noche o a la mañana, ¿no saben? Bueno, hemos repetido esto varias veces. Hoy, la última, ha sido hoy en la mañana, donde han tenido una reunión, espero que provechosa para ellos, con el viceministro, donde nuevamente el viceministro ha explicado todos estos lineamientos. Creo que es importante en las dirigencias sindicales, en fin, o de los gremios, que no solo miren el aumento, sino que miren la política, o sea, ¿hacia dónde va la política? Y creo que todavía no encontramos un punto de reflexión o una agenda de reflexión que vaya más allá del aumento, el bono, ¿no? Ahora, tenemos, si podemos escuchar brevemente algo, algunas declaraciones de César Palomino el día de hoy, a ver si podemos escuchar. Que nuevamente el viceministro ha reconocido y ha reiterado que efectivamente no cumplieron con el acta en el tema de la escala. Segundo, en la búsqueda de soluciones, en tres días se han ofrecido que van a entregar los montos y la autorización de gasto que el Ministerio de Economía y Finanzas tiene que dar, tiene que darle luz verde para que esto se pueda implementar. Es difícil volver a confiar en alguien que ya, en un momento, no dijo la verdad. Alguien que, por ejemplo, dijo que había vacunas para toda la población y la prensa y los pacientes demostraron que no era cierto. De que debe haber un diálogo para esta importante reforma del sector y no privatizarla y no llevarlos por caminos que siguieron Colombia, Chile y España como quiere USAID. Bueno, está en contra... Bueno, ha tocado uno de los temas que ya hemos tocado, ¿no? Esto de que los plazos no se han cumplido. Pero yo quisiera regresar sobre eso, ¿no? Porque el acta establece, señala voluntades de avanzar hacia una política remunerativa, establece determinados plazos en el sentido de que el ministerio se comprometerá a impulsar estos plazos, se comprometerá a enviar en julio una propuesta de ley al Congreso. Y creo que hemos hecho más que eso, hemos pedido delegación de facultades. Para hacer una reforma integral. Para hacer una reforma integral. Ellos no están... Parece que no están de acuerdo con esta reforma integral, dicen que hay privatización. Es decir, es como los que se oponen a la ley de servicio civil, en el fondo están en contra de alterar el estatus quo. Yo creo que esa es parte de la dificultad que estamos teniendo en estos días. No se está mirando la reforma en su integralidad. No estamos hablando nuevamente, insisto, no estamos hablando de la discusión de un aumento XY, en el estilo este de un aumento más, de todo este desorden. Y vamos a tener que seguir conversando y seguir dialogando y seguir convenciendo a no solamente el personal de salud, sino en general a todos los actores respecto a la integralidad de la reforma. ¿Qué otros elementos tiene la reforma? Hemos comenzado por discutir el tema remunerativo porque efectivamente nos parece muy importante avanzar lo más rápidamente posible en esto. pero ciertamente el centro de la reforma es como vamos a cambiar la atención del ciudadano al ciudadano. Y eso tiene que ver con salir de la concepción de que todos se atienden en un hospital y todos queremos un hospital y eso tiene que estar en la capital de la república a tener estos establecimientos que hemos denominado estratégicos que tengan las especialidades básicas mucho más cerca de la población y por lo tanto estemos hablando de hospitales más o menos de nivel provincial. Es decir, orientemos nuestros esfuerzos a traer personal y especialistas básicos a esta dimensión mucho más cercana de la atención primaria y secundaria. Es ahí donde juega la política remunerativa porque estamos premiando justamente a los que quieran trabajar en estas zonas y a la par una política de inversiones que ponga efectivamente mucho más énfasis en la infraestructura y el equipamiento en este tipo de establecimientos. Entonces tenemos en el centro un nuevo modelo de atención mucho más cercana a la familia con una política remunerativa que respalde ese cambio en la atención y una política de inversiones que vaya en el mismo sentido. Pero necesitaríamos también un sistema de gestión mucho más eficiente porque no funcionan las colas que hay que hacer la administración es muy mala la logística y todo eso. Ese es el modelo de atención al cual tenemos que ponerle un modelo de gestión y organización y es por eso que la delegación de facultades queda muy clara una de las facultades que hemos pedido es justamente una ley que permita establecer otros modelos de organización y gestión de estas redes que estamos llamando integradas. El pueblo ministerio tiene que organizarse y que son parte de las facultades delegadas pero todo esto constituye un paquete diría yo un todo y si yo tuviera que rescatar algo de esta propuesta que estamos en la que nos estamos embarcando es la idea de tener políticas no remuneraciones solamente sino política de remuneraciones es decir hacia donde queremos que incentiven a los trabajadores la política de remuneraciones y la inversión también porque no tenemos política de inversión es verdad que ahora el país que está creciendo que viene creciendo hace un buen tiempo puede darse el lujo de pensar en políticas en mediano y largo plazo en reestructurar en mejorar remuneraciones en reconocer beneficios etcétera y eso es lo que se estaría planteando pero hay claro hay un elemento ideológico por un lado hay el temor me imagino de entrar en un sistema más exigente más racional que demande pues más esfuerzo más rendimiento y por otro lado hay este rechazo ideológico a lo que llaman privatización ¿a qué se están refiriendo con privatización? es difícil saber exactamente porque es una de esas palabras que se usa para casi cualquier cosa yo entiendo que la preocupación en general de la privatización una preocupación que yo compartiría por ejemplo no sé si está en la preocupación del dirigente que acabamos de escuchar es que el acceso a la salud sea intermediado por la capacidad de pago si me preocuparía es decir una persona que solo con capacidad de pago puede acceder a los servicios si nos estamos refiriendo a ese tipo de privatización yo me apunto también estoy preocupada estaría preocupada por eso pero si estamos hablando de la privatización en el sentido de utilizar prestadores públicos privados establecer en cierta medida una suerte de facultad del usuario de decir voy donde mejor me atienden y de alguna manera poner estándares superiores de atención entre públicos y privados entonces eso yo no lo considero una privatización en sentido negativo pero oponerse a eso sería oponerse a la libertad individual del usuario del asegurado que tiene un abanico mayor de posibilidades y recortar esas posibilidades y sobre todo hacer más eficientes lo que tenemos el uso más eficiente de lo que tenemos tenemos grandes brechas de infraestructura y de recursos humanos porque hemos incentivado digamos y hemos crecido en términos también de percepción de derechos de las personas tenemos derecho a salud y hemos tenido muchos años de cero inversión en la oferta entonces tenemos una restricción de oferta muy fuerte entonces tenemos que usar todo lo que hay no nos podemos dar el lujo de no usar prestadores es acudir a prestadores que hacen un buen trabajo y que el Estado puede combinar y complementar con los prestadores públicos el intercambio con la salud en fin usar de una forma mucho más eficiente de lo que tenemos y hay funciones que se deben poder tercerizar me imagino todo lo que la parte administrativa sobre todo aquellas cosas para las cuales no somos buenos en el sector no tenemos que ir a una breve pausa y regresamos porque en Incafarma pensamos en ti te regalamos cincuenta mil soles todas las semanas cincuenta mil soles todas las semanas en Incafarma si todas las semanas ven compra y por cada diez soles recibirás un cupón tú puedes ser uno de los ocho ganadores de cincuenta mil soles en efectivo es un ganador por semana Incafarma más salud al mejor precio de la combinación de seis flores exóticas nace un precioso elixir nuevo óleo extraordinario y live de L'Oreal Paris el primer tratamiento universal para el cabello increíblemente liviano no graso con el poder de mil usos antes del shampoo se funde en la fibra capilar para una nutrición intensa antes del secador protege y suaviza como un toque finalizador para un brillo irresistible sin frizz revela la belleza de tu cabello nuevo óleo extraordinario el live de L'Oreal Paris nosotros lo valemos si tú quieres ser más grande si quieres llegar más alto si tú no quieres quedarte dime que vas a tomar tres, tres vasos de leche y gloria te ayudarán para crecer con tres vasos de leche y gloria al día obtienes el calcio y los nutrientes que te ayudarán a crecer y ser más grande ahora que lo sabes dime que vas a hacer cuando seas grande hoy la cocina peruana es nuestro emblema y orgullo por eso creamos el primer canal gastronómico de televisión por cable 100% peruano que exportará la cocina del Perú al mundo Fusión el canal de la gastronomía el programa de hoy lo he titulado Camaroneando una propuesta diferente única creativa moderna provocativa sencillamente irresistible donde la gran protagonista es nuestra mundialmente aclamada cocina peruana vamos a preparar un cevichito de lenguaje el canal que trae a su pantalla nuevas y exclusivas producciones cada uno de sus programas muestra al mundo el paraíso culinario del Perú y la biodiversidad que nos acompaña en Dulce Compañía vamos a hacer ranfañote Fusión el canal de la gastronomía el mejor motivo para sentirnos orgullosos y compartirlo con quienes gustan de la buena comida descúbrelo en el 305 de Movistar TV ya empezó la liquidación de grandes marcas en saga faladera 50% de descuento en miles de productos de temporada salta corre vuela porque hemos crecido con trabajo y con obras y porque confiamos en que lo seguiremos haciendo hoy tengo un colegio con niños contentos y con profesores bien capacitados y tengo la confianza de que seguiremos logrando todo lo que se necesita para crear un mejor mañana porque es más fácil llegar a donde tenemos que llegar y confío que en el futuro lo haremos a muchos más lugares porque muchos ya conseguimos las oportunidades que necesitábamos y porque sé que para muchos como yo vendrán cosas mejores porque en estos años muchos peruanos ya son parte de un progreso con inclusión desarrollo y muchas más oportunidades para todos gracias Perú Perú progreso para todos tu carro vale mucho asegúralo con el nuevo seguro vehicular a tu medida de RIMAC un seguro que te permite elegir contra qué riesgos protegerte y hasta qué monto tú decides cuánto pagar RIMAC seguros seguimos conversando con la ministra de salud Milori Dejavich bueno entonces ¿cuándo va a estar lista la propuesta? la propuesta de nueva escala remunerativa en general eso me imagino que va a salir primero antes que en general toda la propuesta integral o todo va a salir junto no nosotros como decía hemos dado prioridad al tema remunerativo estamos cerrando ya la propuesta técnica de hecho la comisión tiene que cerrarla antes del 8 de agosto que es la fecha límite esperamos poderla anunciar antes que eso y después vendrán ya los elementos normativos del propio decreto ley y los reglamentos pero si queremos adelantarle a la población y a los trabajadores de salud los elementos principales muy pronto yo imagino que en breve pocos días todavía no la ha aprobado el MEF hemos venido trabajando muy fuertemente con ellos es un trabajo muy colaborativo estamos esperando más bien presentarlas al propio presidente y que él nos la apruebe finalmente para poderla presentar y esta escala es no solamente para los médicos sino para todo el personal del sector es para todo el personal del sector para las enfermeras por ejemplo que se han encadenado así es es para los médicos para los profesionales de la salud que incorporan que incluyen enfermeras obstetras odontólogos oftalmólogos en fin todas las las profesiones de la salud y para los técnicos asistenciales también y no solamente para el sector del ministerio de salud y los gobiernos regionales sino también para aquellos servidores civiles que están en las dos y siete y seis de las fuerzas armadas la policía el ministerio público el INPE es decir todos aquellos que están bajo este régimen de la dos y siete seis y son personal asistencial no estamos incluyendo a la salud porque ellos tienen un régimen especial otro tema mencionado por Palomino dice que usted había anunciado que habían vacunas me imagino que se refiere a las vacunas para la gripe esta 1H1 que está causando ya como 19 muertes pero no hay vacunas y no se puede no se fletar un avión y traer las vacunas a toda velocidad y repartirlas nosotros hemos programado una compra este año de cuatro millones de vacunas de las cuales están programadas en dos lotes hemos tenido una primera entrega en marzo abril de dos millones novecientas y ahora comenzando agosto está llegando el millón cien el segundo lote cabe señalar que las vacunas tienen plazos de vencimiento que van entre seis y ocho meses es decir no es que uno puede estoquear las vacunas el consumo de vacunas se ha incrementado notablemente este año lo que se ha usado de vacunas hasta ahora es todo el consumo del año pasado porque ha habido este incremento estacional de la influenza de esta HN1 que quiero decir que esto ha ocurrido en otros países también de la región pero estamos abasteciendo a los centros de vacunación con el stock que todavía tenemos y la llegada de la nueva vacuna el siete a partir del siete de agosto debe resolver cualquier problema de desabastecimiento temporal que pueda haber en algún lugar el ritmo de fallecimiento se está incrementando se ha incrementado motivo por el cual hemos enviado cuatro equipos a cuatro ciudades del interior a Junín a Ica a Lambayeque y a una ciudad más a Ancash a una región más para revisar con ellos su esquema de tratamiento ya los primeros reportes que hemos recibido de estos equipos especializados con neumólogos infectólogos nos dicen que hay ha habido algunos problemas de tratamiento en el manejo clínico y eso se está resolviendo con los poplos especialistas en cada una de las regiones que esperamos que con esto se mejore sustancialmente la propiedad ¿tienen una proyección acerca de si esto se va a seguir incrementando hasta cuántos digamos muertos son los que llegaron es muy difícil proyectar eso estamos mirando lo que está pasando en Latinoamérica el caso chileno por ejemplo que tiene una población bastante menor que la nuestra tiene 40 fallecidos los ritmos de casos confirmados en Venezuela Argentina están por encima de los 2000 entonces estamos monitoreando un poco el comportamiento en la región pero haciendo muchos esfuerzos yo quiero aprovechar para si me permites recordarle a las personas en este fin de semana largo que si tienen una gripe es mejor que permanezcan en casa es lo mejor que pueden hacer para la salud pública la segunda recomendación por supuesto son las medidas de higiene lavado de manos uso de papel para sonarse la nariz estornudar y botar o usar el codo y luego ya viene como tercer escalón de prevención la vacunación estos dos primeros son fundamentales de acuerdo ministra muchas gracias por su participación en la hora en